Hay algo que reflejas al hablar Que fue en silencio ansiado por los dos Y al encontrarnos nuevamente hoy Tus ojos al brillar amargos llevarán El tiempo pasa y veo que es mejor Existe mucho en ti que ya cambió Ahora eres ya una mujer Y puedes comprender que aún es la final Acércate esperando están mis brazos Tenerte como antes Si estamos y vivamos lo más grande que existe en el amor Me hiciste ayer sentir la soledad La soledad hizo sentir en ti El claro cielo que me hizo vivir De miedo a mi cubrir Y mi algo oscureció Sufriendo solo ya mi soledad Le dije no hay razón para vivir Pues todo aquello que nos separó Tú sabes que pasó Sin esperarnos Sin esperarnos Parece que son cosas de la vida Pero no imaginamos Sentimos y vivimos Es lo grande que existe en el amor Aún en mi mente están aquellos sentimientos Sería imposible borrar esos momentos Pero no hay razón Tapemos para volver a vivir En tus brazos, gritaré tu amor Amarnos ahora ha sido como ayer Sentir lo mismo para estremecer Por ese fuego que no se apagó Así no se volvió hoy Poder se amamos Hoy veremos que son cosas de la vida Que nuestro llevamos Sentimos y vivimos Lo más grande Que sufrir el amor ¡Ah! Ah, ah! ¡Suscríbete al canal!